Se burlan de la voz de Yerimuá en vivo. Yerimuá, la influencer que tanto da de qué hablar, decidió responder a todos aquellos que la critican por usar autotune en sus canciones. Pero lamentablemente su intento no resultó tan bien como ella esperaba. Ella se armó de valentía y soltó con que iba a cantar a capela para callar a quienes dicen que es puro autotune, una indirecta para su rival Bella Cat. Pero las cosas no terminaron como ella quería. Ya que los comentarios no tardaron en hacer chistes y burlarse de las notas desafinadas que salieron de su boca. Aunque Yerimuá intentó justificarlo diciendo que los nervios le jugaron una mala pasada, la verdad es que no logró convencer a nadie. Pero lo más irónico y cruel es que muchos afirmaron que la mejor parte fue cuando Yerimuá se quedó callada. Parece que su intento de demostrar su talento vocal terminó siendo una especie de show cómico que nadie esperaba. Incluso su rival Bella Cat aprovechó la oportunidad para hacer chistes sobre lo horrible que canta Yerimuá. Pero curiosamente también recibió burlas porque no está en posición de criticar sabiendo que ella misma es una pésima artista. Después de este episodio no faltaron las críticas que la tacharon de mala cantante y la acusaron de hacer canciones sin sentido y con contenido vulgar. Algunos incluso argumentaron que Yerimuá está arrastrando la reputación del arte musical mexicano al suelo con sus temas provocativos y sin valor artístico. Tal vez sería mejor que se quede calladita y reflexione sobre el rumbo que está tomando su carrera. ¡Basta de envidiarme! ¡Basta! Es evidente que este par tienen una relación muy tensa y el conflicto entre ellas parece no tener fin. Todo comenzó con una publicación de Yerimuá sobre las prácticas de baile de Bella Cat, lo cual desencadenó una serie de intercambios llenos de sarcasmo e insultos entre ambas. Bella Cat por su parte respondió agradeciendo irónicamente no ser aplastada como un chapulín al bailar y animando a sus seguidores a escuchar la autoproclamada reina del bellaqueo. Yerimuá no se quedó callada y defendió sus decisiones estéticas asegurando que sus cirugías sí fueron exitosas, a diferencia de las otras personas. A pesar de todas las críticas recibidas, Yerimuá sigue intentando dar lo mejor de sí misma. No se puede negar que tiene un público que la adora y en su última presentación logró llenar el lugar por completo. Literalmente no había nadie que no estuviera disfrutando de ese momento. Así que aunque los envidiosos tengan que soportarlo, Yerimuá sigue luchando y demostrando que tiene seguidores que la respaldan.